Estos son los datos de hoy. El riesgo país cerró el viernes a 967, una baja muy muy fuerte, viene bajando todos los días y en Wall Street dice que va a seguir así. El dólar está a 1200, con una brecha muy muy baja, menos del 20%, pero además el Banco Central compró 1000 millones de dólares este mes. La inflación va perforando el 3%, la suba del salario real privado registrado, lleva tres meses, solo ese sector, porque se labura solo para una parte, pero ese sector sigue con una leve suba. Tres encuestas salieron este fin de semana de distintos orígenes que dan un rebote de la imagen de Milley. Es decir, una nueva suba, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos cada uno, según desde dónde vienen. Esta es la foto del presente. Estos son los datos de hoy. El riesgo país cerró el viernes a 967. Bueno, si en los canales Ultra acá dicen esto, imaginen cómo estará la cosa. Y el riesgo país, lo acabo de investigar, está en 920, así que ya en un par de horas bajó otros 40 puntos más. Recuerden que por cada punto de riesgo país nos ahorramos 40 millones de dólares. Y no olviden nunca que Sergio Massa lo dejó en 2600. Así que saquen la calculadora y fíjense todo lo que la Argentina se ahorra. 40 millones de dólares por punto.